Una ley que declara que es un derecho el que la madre mate al hijo que espera, indudablemente es una ley que tiene que ser declarada inconstitucional. En cualquier caso, estamos ante una ley que es un hito, desgraciadamente, dentro de la cultura de la muerte. Además, es una ley exclusivamente pensada para satisfacer los intereses económicos de las clínicas abortistas y para satisfacer los intereses ideológicos del feminismo radical. Este feminismo, que además ha tomado como rehén a la mujer, que es, junto con el hijo, la gran perdedora de esta norma. Puesto que el que sale, indudablemente, ganador de la misma es el hombre. El hombre no toma la píldora del día después, el hombre no padece el síndrome post-aborto y el hombre queda totalmente desligado de toda responsabilidad en este atentado contra la vida humana. Yo espero que el Tribunal Constitucional, sea cual sea su composición, declare que semejante aberración jurídica es contraria a la Constitución. Gracias por ver el video.